Escuchó bien usted desabasto de gasolina en el 2016 en el gobierno de Enrique Peña Nieto sin darle lucha a los huachicoleros, sin enfrentar el tema del huachicol, desabasto de gasolina 24 de diciembre del 2016. Estoy leyendo esta nota, este artículo de Animal Político fecha 24 de diciembre del 2016, donde estaban los priistas y los panistas levantándose en armas por el desabasto de gasolina. Y sí, le leí bien y escuchó bien. De acuerdo a Pemex, señalaron en su momento, con un tuit, que las inclemencias climatológicas en el puerto de Tuxpan y varias tomas clandestinas en la ruta Salamanca-León han mermado el abasto de combustible. ¿Se investigó? ¿Se arrestó a alguien? ¡Ah, cabrón! Y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de plano se tiró de cabeza contra el huachicoleo. ¿Le están tronando los dedos para que caigan, para que rueden cabezas? Señoras y señores, estamos ante una hipocresía, un descaro de personajes como Javier Lozano y como Miguel Ángel Osorio Chong, solo por mencionar a dos. El 24 de diciembre de 2016, estas imágenes, la nota de Animal Político y esto que nos va a compartir Toño, precisamente, y que ya se nos olvidó. Y ahora sí, todos contra López Obrador. ¡Chingémonos a López Obrador! ¿Y cómo en su momento no gritonearon a Enrique Peña Nieto? Ahí lo tiene, 12.40 pm, 24 de diciembre de 2016, es la respuesta a otro tuit. Ahí tiene las imágenes de San Luis Potosí, una larga fila. Yo no puedo modificar las fechas, por ejemplo, en Twitter. Esto es lo que estamos viendo. Vea esa fila tan enorme, la está poniendo David usted en su pantalla. Dice, 12.40 pm Twitter, 24 de diciembre de 2016, tiene 75 retuits, 54 likes. Y ahí está. Después de una larga fila, llega a la gasolinera. ¿Y por qué es importante recuperar esto? Bueno, para saber las razones detrás del rasgarse las vestiduras de muchos actores políticos. En ese entonces callados, hoy escupiendo sapos y culebras.